Tu naturaleza te quiere matar Ojos con dos pupilas te van a matar Nadie que va, nadie que va Estás frito, genito Estás frito, genito Hay buitres en la tele que quieren matar Con carnadas finas te van a matar Nadie que va, nadie que va Estás frito, genito Estás frito, genito Estás frito, genito Estás frito, genito Con brillos prestigiosos